Hola, hola, ¿qué tal? Seguidores de Locura Tibrona, bienvenidos a esta antesala, esta antesala amarga, como tan, mejor dicho, el mundo junior se cae a pedacitos, esa es la sensación que tiene el hincha Tibron, ¿no? Como un guarapos en limón, así. Prácticamente, o sea, el ambiente, mire, ya yo me imagino ese estadio el día lunes, lleno, a reventar, apoyando la hinchada con ese furor tremendo, un equipo que en este momento ni fu, ni fa, ni da ánimos, vea, eso sería un ejercicio bueno para hacer, ¿sabe? Se me ocurre, porque usted ve las nuevas generaciones hoy, y usted se acuerda de esa entrevista que está dando vuelta por ahí, donde dice, es que a mí no me gusta el fútbol, a mí lo que me gusta es la ingeniería civil, o sea, las nuevas generaciones se están alejando del deporte, se están alejando del fútbol, ya no les llena el junior de Barranquilla, ni siquiera la selección Colombia. No, y agreguele el horario que va a haber el día lunes. O sea, sí, más allá de los horarios, los horarios son pesados, yo no sé, Junior, por qué se deja poner esos horarios así, pero bueno, continuando, antes, primero, queremos invitarte a que le des un buen me gusta a este video, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de todo el contenido que traemos de locura tiburona para ti. Sí, y digo que ese ejercicio sería bueno, porque es que quiero saber cuál es la opinión, porque es que algunos hinchas dirán, no hermano, ya yo he apoyado, yo me he abonado el semestre tras semestre, y el equipo no da resultados, porque anteriormente nosotros criticábamos a la hinchada de que por qué no apoyan si les trajeron este X o Y jugador, ahora la hinchada está respondiendo y los jugadores no, y es ahí donde uno también se pone de parte de la hinchada, que hacen un esfuerzo tremendo económico para ir a acompañar al equipo, pero los jugadores no responden y es porque tenemos esta camada de jugadores, o esta generación de jugadores que no saben lo que significa Junior de Barranquilla, vea, ni siquiera saben lo que es uno montarse en un transporte y vas a ir a una universidad, vas a ir a algún lado y uno espera que el chofer te frene y te deje en la esquina y te sale dejando en la otra, ¿por qué? Porque resulta que Junior no tiene así, ese es el ambiente que se vive en Barranquilla, no conocen de eso, no saben, no tienen el conocimiento de lo que es Junior de Barranquilla para la ciudad, y cuando pierde se siente en el ambiente, cuando gana también, entonces Arnold, no sé la verdad de esta situación. No, y incluso el desconocimiento de ese ambiente, de la influencia en el estado de ánimo que tiene Junior sobre el público barranquillero, la tiene el mismo técnico, ¿cómo va a salir diciendo que no es lo mismo jugar en la B que en la A? Un despropósito absoluto lo que dijo el señor Bolillo Gómez, que seguramente se va a ir, para mí tiene las horas contadas, falta el comunicado que salga y se publique, pero esto va camino a terminar como siempre, rodando otra cabeza de un técnico y los niños, ¿qué? Los que están en la cancha, ¿qué? Los que salen al terreno a aplicar los conceptos y el trabajo, ¿qué? Siempre salen salvándose y esto no arranca, hermano, no arranca, no despega. Claro, totalmente y ahora metiéndonos ya de lleno también en el partido ante Bucaramanga, comenzando de que al Bolillo le están tirando desde varios frentes y entre esos el técnico del Bucaramanga, que ya entender de que no, yo a mis jugadores no los pondré a entrenar en la playa, como que eso para ellos significa tal vez un desgaste para el jugador y es que eso es lo complejo. Una pretemporada se supone que es para preparar físicamente al jugador que cuando llegue a los partidos compita, pero al contrario, siento que esta pretemporada lo que hizo el Bolillo Gómez fue desgastar al jugador y ahora eso se está viendo en los partidos oficiales que no debería ocurrir eso. En la pretemporada se hace énfasis en lo físico, pero también se trabaja fútbol, que es lo que no se le ve al equipo. Mucho físico, bueno, eso es lo que nos vendió a nosotros Bolillo Gómez, el problema físico, que el equipo no corre, que el equipo se cansa rápido y en estos 45 días de pretemporada usted ve un equipo volando un relojito dentro del terreno de juego. No, 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 no se ve eso, no se ve esa preparación y pues ahora vienen tres partidos cruciales, o sea, estamos hablando de Bucaramanga, Unión Magdalena y si no estoy mal, creo que es el Deportivo Pasto, porque serían los tres partidos que se vienen para Junior. En Copa, perdió, pero eso es Copa y es partido ahora de vuelta. El tema es que acá en la liga ya no puede seguir cediendo porque es que estamos hablando de que la clasificación es más factible consiguiendo los resultados en casa, pero Junior está haciendo al contrario, o Junior está perdiendo tanto de visitante como también de local y ahora tiene una oportunidad ante un Bucaramanga que también está sacando resultados buenos, es un equipo, vea, si el bolillo va, como dijo en la rueda de prensa, es que el torneo de la B o los equipos de la B junto a los del equipo de la A están iguales, hay igualdad de condición. Hombre, no me extrañaría también verle el mismo pensamiento ante un Bucaramanga, que ojo, no lo desmerito, porque es que vea, ya aquí con Junior ya no hay que desmeritar a ningún rival y eso quedó comprobado ante Cúcuta Deportivo. Vea, puede jugar el que sea Orso Marzo, Patriotas, el que sea. Para el bolillo Gómez y para este Junior, el rival siempre va a ser fuerte, el rival siempre va a tener mérito, el rival siempre va a tener mucho más que el Junior de Barranquilla que estamos viendo, Arnold. Sí, es que se está demostrando que el enemigo del Junior es el propio Junior. Así enfrente de un equipo de la B se ven las carencias, se ve el desorden, porque el equipo del segundo tiempo ante Cúcuta no fue el de Bolillo, fue el de los jugadores, digamos las cosas claritas. Hicieron lo que debían hacer en otros partidos que no se atrevieron, pero ayer estaban haciendo el papelón de la historia, perdiendo con un equipo de la B y por una diferencia de gol importante y por lo menos se acercaron a un descuento que les da vida en la serie. Pero ante Bucaramanga también hay que salir a atacar. Claro, claro, tiene que salir a atacar. Ahora, el Bolillo hizo cuatro cambios, hizo cuatro variantes que le solucionaron tal vez el tema de creación en el equipo de fútbol elaborativo. Hombre, Martínez, ojalá que esta sea la alza de él, porque es un jugador que siempre estamos necesitando. Carlos Baca, ojalá con ese gol haya recuperado la confianza también. Y por lo visto va a tener que seguir contando con los de siempre, porque es que ya los que estuvieron el día ante Cúcuta, pues no dieron resultado. No se vio ningún cambio y eso preocupa, porque entonces tenemos una nómina verdaderamente limitada de que si selecciona X o Y el jugador que tuvo buena actuación ante Cúcuta, ¿cuál es la variante? ¿Cuál es la solución? No la hay. Yo pondría este once, a ver si le parece. Mele, Pacheco, Olivera, Ceballos y Fuentes. Yo no meto a Herrera porque es un partido donde hay que atacar, donde hay que sacar a los laterales y en ese ítem es mejor Fuentes, pero si tiene que trabajar el regreso, que esa es una de sus debilidades. Obviamente tiene que haber una colaboración del volante o del extremo que esté ahí cercano a él. El doble cinco mío, Vélez y Homer. Yo siento a Didier Moreno. Totalmente, de acuerdo con usted. De acuerdo con usted. Ya es hora de hacer cambios. No podemos seguir con lo mismo. Didier Moreno no puede ser intocable, porque ese es el jugador que ahora también no lo tocan para absolutamente nada. Ahora, la ofensiva. No, y ahora le dan la banda de capitán a más. Ay, hombre. Bueno, en la ofensiva, yo me la juego con Jefferson Moreno como extremo por derecha. Jefferson Moreno. Sí, señor. Porque ni albornoz, ni... Primero son zurdos. Sí. Con el perfil invertido. Y segundo, el rendimiento es paupérrimo. No se salva a ninguno de los dos. Entonces, yo utilizo un jugador como Jefferson, que ante Cúcuta se vio que tiene buena vocación ofensiva. Y el muchacho regatea. Le gusta el desborde, desequilibra. Lanza buenos centros. Entonces, me arriesgaría con el muchacho. Jefferson Moreno, ok. Por derecha. Por izquierda. Yo voy con Pablo Rojas. Se vio bien ayer. Llegó al gol, al menos. Por lo menos. Sí, claro. Y delantero. Bueno, si está listo Cariaco, voy con Cariaco y con Vaca. Bueno, ese es un tema que todavía... Bueno, hasta el 4 de agosto hay plazo. Hasta el 4 de agosto, ese día. Ojalá que Cuidado Junior no vaya a dejar a dormirse. No, y resulta que ya no podemos inscribir a Cariaco porque ya no se pudo. No, esperemos a ver que eso se solucione. El tema es cómo vuelve Cariaco también. Ese es un problema. Porque es que él no va a ser el salvador. No. Yo no espero mucho tampoco de Cariaco González porque aquí lo hemos criticado. Aquí hemos visto que Cariaco es un jugador individual, que sí, que te puede sacar una del mismo y te soluciona un partido. Pero al fútbol colectivo que se está necesitando hoy, yo no sé si Cariaco tenga cabida en este equipo, pero igual hay que sumarlo. Hay que cambiar, hay que solucionar, hay que buscar una opción rápida. Porque si no, de lo contrario, vuelve el semestre Paz y nos quedamos fuera de los 8. Así que, bueno, estoy de acuerdo con esa nómina. La verdad, estoy de acuerdo con esa nómina. Aunque yo pondría Jefferson Moreno y tendría también en cuenta como una variante a Kevin Padilla. Albornoz. También. Y Albornoz y a este Inestrosa. No, eso está clarito. Y a Albornoz e Inestrosa al banco. Never, never, nada, para nada. No, para mí no estarían en este equipo. Entonces, déjenos tu opinión en la caja de comentarios con que once titular saldrías tú a enfrentar a Bucaramanga. Y si crees que Bolillo cayendo en este partido sale del Junior, ya no tiene cabida. Ahora también preguntarles si creen que esto también tiene responsabilidad enormemente el técnico o también los jugadores. O puede ser de ambos, porque otros dirán, no, es que son los jugadores. Porque pueden estar de acuerdo con eso también. O es de ambos. Así que queremos leerte. Bueno, entonces nos vemos en una próxima ocasión en la antesala Tibrona de Locura Tibrona. Tu canal rojiblanco.